medidas importantes en el sector de la educación, Teresa, incluso ya hoy transmitimos nuestro primer espacio de actualización para estudiantes y profesores de la provincia a través de nuestro canal. Buenas tardes. Buenas tardes a usted y a toda la población granmense. Bueno, aprovechamos la oportunidad también para sumarnos al conocimiento y la felicitación de todas nuestras trabajadoras en el sector de la educación y fundamentalmente las que están en los 11 centros de aislamiento en estos momentos enfrentando y contribuyendo con nuestra población y con los compañeros de salud. Bueno, cesan las actividades docentes en los siete municipios de la provincia que estaban hasta el momento funcionando. Por lo tanto, los 13 municipios de la provincia de Granma a partir de mañana 9, ¿por qué digo mañana? Porque hoy en la tarde todavía tenemos un grupo de escuelas que estaban organizadas, que tenían sucesiones de clases y que es necesario que nuestros niños y jóvenes lleven sus libros de texto, los cuadernos de trabajo para las casas, para que puedan seguir con la consolidación y el repaso también que por las teleclases, importante insistir, en el caso nuestro, las teleclases están transmitiendo y a partir del día 15 de marzo comienza una consolidación también para todas las educaciones y grados. Por lo tanto, también se desconcentran mañana los nueve centros o todos los centros internos que nos quedaban con estudiantes en cada una de nuestras instituciones. Hay una programación ya que está montada y que todos los directores municipales tienen esa información. organización. Nosotros estamos desarrollando programas provinciales con el protagonismo de nuestros metodólogos tanto por la televisión como por la radio. Ya hoy lunes comenzamos con la televisión. Nosotros vamos a rectificar el horario a partir de las 12 del día, lunes y viernes la televisión y de lunes a viernes 11 y 30 la radio. También con programas de orientación y de ejercicio fundamentalmente para nuestros estudiantes y nuestros trabajadores. Mañana nueve también hay un panel importante de todos los directores nacionales. Por lo tanto, convocamos a nuestros maestros, a nuestros docentes, a las estructuras de dirección para que a las 3 y 30 de la tarde por el canal educativo puedan visualizar todas las orientaciones que los directores nacionales de todas nuestras educaciones van a estar transmitiendo. Y en el caso de los círculos, queda solo un círculo infantil y un semainternado, incluyendo Bayamo y Manzanillo. ¿Cuál será? Bueno, les propongo que se comuniquen con la Dirección Municipal de Educación en cada territorio para que se pueda conocer qué institución educativa se está dejando para el servicio de esta actividad. No obstante, nosotros mantenemos la comunicación. Si tenemos que hacer apertura de cualquier otra institución, lo haríamos. De igual manera, estamos convencidos que ese servicio se estaría prestando solo para los trabajadores imprescindibles. Nuevamente, reclamo el apoyo, la disposición de los trabajadores de llevar al niño al semainternado o al círculo que realmente no tenga, quien pueda apoyar con esa actividad en la casa para poder seguir respetando el proceso de aislamiento. Gracias, Teresa, por toda esta explicación que nos acaba de ofrecer. Por favor, le pido disculpas a los televidentes. Mi móvil ya colapsó. Si alguien timbra, si envía mensajes, ya se apagó. Así que por esta vía no puedo recibir por el momento. Vamos al diálogo con la compañera Yania Colombié, directora provincial de Trabajo. Yania, buenas tardes. La felicitación para ti en este Día Internacional de la Mujer. En estas dos etapas en las que se encuentra la provincia y el municipio de Bayamo.